Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi telefono, y miro que andabas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar, tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tu me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque Ay, te da chiquitita ¿No es alguien que leo a Portugal? No me pongo para Dani ¿No es alguien que leo a Portugal? Mi corazón ya no está guay Con una vida que así enfata No volveré a más Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gaste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Música 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 Música